Soy, soy lo que dejaron, soy todas las obras de lo que se robaron Soy el que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido